Operadores de ambulancias, agentes de seguridad y responsables de los servicios de emergencia recibieron este martes el curso de atención inmediata de urgencias médicas y manejo inicial de lesiones, organizado por la Secretaría de Salud de Guerrero, para capacitar al personal responsable de brindar los primeros auxilios a cualquier persona en caso de accidentes. El evento tuvo lugar en el puerto de Acapulco y fue inaugurado por el director de epidemiología y medicina preventiva de la Secretaría de Salud Estatal, Rufino Silva Domínguez, en representación del Secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso. Lo que se pretende con este curso es tener una red de primeros respondientes certificada. Guerrero es uno de los mejores estados a los que van a certificar con gente que tenga destrezas y competencias, pues qué bueno. Eso habla del interés que tiene el Estado de Guerrero, la Secretaría de Salud. En la inauguración del curso, también estuvo presente el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de la Secretaría de Salud, José Luis Núñez Ochoa, quien expresó que a diario se presentan más de 200 accidentes en todo el Estado, tanto automovilísticos como en el interior de los hogares y escuelas, donde de inmediato se requiere la atención de primeros auxilios que puedan salvar vidas. Detalló la importancia del soporte básico en primeros auxilios e invitó a los participantes del curso-taller a aprovechar las ponencias y aprender todo lo posible en lo que respecta a primeros auxilios y el saber cómo actuar en las escenas de accidentes. Este miércoles continuarán las ponencias en un conocido hotel de la costera Miguel Alemán, como parte del programa nacional para la formación de primeros respondientes que dirige la Secretaría de Salud Federal a las entidades. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud. Guerrero cumple.